hola que tal mi gente yo soy nora y esto es el rincón de ahora no sé si recordará que ella travescantia nanoc que yo trasplante que era chiquita bueno mira vino en esta vasita mira que chiquita que fue que vino y yo la he reproducido mira ya como va la madre mira esto miren qué color es más bonito wow esto es precioso me encanta esa esa travescantia miren para acá miren esas dos la hice más he regalado tres o sea es decir que hice cinco maestras he regalado tres a mis amigas y estoy contenta que te compartí ahí brevemente con ustedes cómo va de bonita cuéntame ahí en la caja de comentarios si tú tienes travescantia qué tipo de travescantia tiene un beso un abrazo sólo quise compartir esto contigo